Sergio para combate práctico, Conyacer, tienes tremenda cara de delincuente hoy con la bandana protegiéndote, yo creo que el coronavirus no vuelve a todos delincuentes. En Cuba te asaltaban así, te ponían la bandana y una gorra y venían casi siempre entre dos. Bueno mira, yo no voy a pie, te agarraban a pie, muy raro que de otra manera. En Kung Fu tengo diferentes técnicas para cuchillos, en karate también y yo he tomado algunos seminarios con Miguel Arroyo de Cali, Filipinos, en este caso el arte marcial ha sido en Cuba, 12 paris. Yo solo quiero aportar un granito de arena basado en mi experiencia, las broncas que he visto con cuchillos, a mí me han cortado, aquí atrás tengo una cicatriz, un machetazo, aquí tengo un cuchillo, aquí atrás tengo también una cortada. Entonces, lo primero que quiero hablar es los ataques básicos que las personas hacen, el de abajo, el slashing, el de arriba, el ice pick, perfecto. Entonces, lo primero que quiero dejar claro es muy difícil que una persona, gracias, te saca el cuchillo, te lo enseñe, casi siempre cuando te lo enseñan, quieren algo, la billetera o algo así. Pero yo lo he visto también, personas en riña, este tiene una riña conmigo, me molesto, entro, saco el cuchillo y de veras lo quiero picar. Entonces, yo personalmente lo he visto, he visto ese tipo de asaltos. Entonces, nada más me voy a referir al asalto con intención, porque puede ser que vengan con intención de darte muchos piquetes, pero quiero revisar una técnica tradicional, él está copairando con el cuchillo. La técnica tradicional hacía esto, bloqueaba, que es lo que se llama el bloqueo de un cruz, bajaba hasta acá, le podía dar una patada a la persona, entonces se ponía más creativo, pasaba, partía el brazo, desarmaba aquí. Entonces, es que la dan en el currículo básico, pero no funciona. ¿Por qué? No funciona y sí funciona. Tiene principios y valores importantes. ¿Por qué? Pan, ok, perfecto, aguanta ahí. ¿Qué sucede con eso es esto? Cuando una persona tiene un poquito de conocimiento de cuchillo o conoce algo, entra y te ala con el mismo cuchillo y avanza. ¿Entendiste? Para que lo veas. Viene, ala y avanza. Entonces, es muy difícil. Entonces, ¿qué podemos hacer con el bloqueo en X para hacerlo funcional? Cuando viene, ven, es hacia el lado. Ahí me entró. ¿Por qué? Porque me quedé mucho en el lugar y me demoré. Entonces, hay una técnica que se hace, que es el tapi-tapi, ven, que es para parar la mano. Entonces, conociendo el X-Block y el tapi-tapi, lo que se hace es esto, ven. La mano lo redirige. ¿Qué pasa? Si me sacan un cuchillo, voy a correr. Si no puedo correr y me toca defenderme, es mejor saber algo que no saber nada. Obvio, si la persona te tira con toda la intención, ven, con toda la intención, y tú la haces así para, ahí por lo menos te tienes una primera picada. Pero es mejor entender, ven, esto, que vas del lugar. Ahora, ya entonces viene la segunda parte. ¿Ya esquivaste? Perfecto. Ya esquivaste. Ya te fuiste del lugar. Más o menos aplicando el mismo principio. Ahora el problema es, ¿qué hacemos? Porque él tiene el cuchillo todavía. Si yo nada más hago esto, no, tíreme a mí, nunca a otro. Tíreme a mí. Si yo nada más hago esto, ¿qué tú haces ahí? Exacto. Entonces, puede venir un corte. Entonces, el consejo básico que yo le doy es, redirige, atrapa o atrapa. Atrapar es más difícil porque de uno hacer esto, la mano se resbala. Si yo lo que hago es tratar de ir a la articulación. Usando el mismo principio, ven, yo me voy al lado. Y en vez de soltar, lo que hago es esto. Entonces, de aquí a ahí, entonces, cuando podría aplicar un cote gaechi, que es un poquito más difícil. Si lo fuera a hacer práctico, práctico, venga, haces el tapi-tapi, te vas a los lados y no te queda otra que aguantar el cuchillo. También hay un problema. También hay un problema. Él tiene otra mano. El tipo es manco. Entonces, si yo me fajo aquí, pues cambio el cuchillo. No, cambio el cuchillo. Eso va a venir. Pero entonces, él también tiene un pie que se puede caer. Entonces, lo que se puede hacer es, número uno, miren eso. ¿Vieron ese concepto de pie? Quería hacerlo suave para que me lo quieran. Golpeas y rediriges. Entonces, te fuiste al lado. De alguna manera, trata de aguantar el cuchillo. Y aquí viene el segundo enrollo de técnica que quiero que se entienda. Tírame como un dummy, así al pecho. Había una que la persona se iba al lado y cuando golpeaba en la mano, se caía el cuchillo. Sí, pero eso es un concepto. Entonces, uniéndolo todo, viene al lado, golpeaste a la vez o similarmente. Y ya de ahí, entonces, dale rápido. Dale un codazo. O si aguantaste ya de una, dale. Záfalo y dale. Pero no te quedes en el lugar a tratar de hacer esto. Porque es un poquito difícil. Yo lo hice una vez en una técnica que estábamos haciendo de un pressure testing y me salió. Pero yo lo que aconsejo es que vas al lado, pateas y ya una vez que te fuiste ahí el concepto, rápido aguanta, dale y trata de, no sé, de usar la muñeca, quitárselo, afajarte con el cuchillo, a correr por tu vida. No sé si lograste a lo mejor bien de nuevo. Te fuiste, ya ahí corre o busca un arma improvisada, un palo, una piedra. Pero lo importante es que no pongas su vida en esto siempre porque no va a funcionar. No va a funcionar del todo. Hay muchos riesgos de que la persona, hazmela al lado. Entra y ahora cámbialo hacia aquí y entra al cuello. Hazlo de una vez con cuidado. No hay chance. Entonces, mejor entender esto, mejor entender esto, por aquí, esto, esto, no esto, esto se puede hacer, pero es muy riesgoso. Entonces, mejor el tapi-tapi, siempre tendiendo y ya de ahí, entonces, bájate a aguantar el cuchillo. Y otra cosa, te van a cortar, siempre te van a cortar. Gracias por ayudarme. Espero que sirva como un granito de arena a las personas. Creo que Guillermo Alonso puede aportar un poquito más. El maestro Sandy del canal de YouTube Kao puede aportar un poco más sobre esto. Y Yomak, de Budotv Online, es muy bueno en el tema de cuchillos. Sobre la línea japonesa, excelente, excelente. Entonces, espero que les guste. Gracias.